A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Celeste Hernández, soy profesora de Educación Primaria Intercultural, egresada del programa de Profesionalización Docente Pared de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. El día de hoy nos acompañará Mauricio en la traducción, en la interpretación, y el día de hoy vamos a trabajar en el área de Comunicación y Lenguaje. Recuerda que si hay un adulto o joven con discapacidad en casa, es bienvenido a participar a este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. También recuerda las recomendaciones higiénicas, ¿verdad? Siempre lavarte tus manos con bastante agua y jabón, utilizar siempre tu mascarilla y quedarte en casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de Comunicación y Lenguaje de primer grado y como sabemos, que en Primero todos los chicos y chicas tienen que aprender el proceso de lectoescritura. Este es un proceso importante, es bonito, tú no te preocupes, que en este proceso vamos a ir aprendiendo poco a poco y vamos a llegar a aprender a leer y a escribir y vamos a conocer este mundo maravilloso de las letras. Muy bien, entonces vamos a desarrollar habilidades lingüísticas, las cuales nos van a ayudar para poder expresar nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Para empezar nuestra actividad, vamos a preguntar. Ustedes ahí en casita me podrán contestar. ¿A quiénes les gusta cantar? Podríamos decir yo, yo, ¿verdad? Porque cantar es muy bonito, es lindo cantar. No importa que no tengamos la mejor voz, lo importante es compartir, lo importante es relajarnos y desestresarnos a través de una linda canción. Y hoy para empezar nuestro tema, vamos a cantar una cancioncita de un personaje que posiblemente tú conozcas. ¿Puedes ver acá? Seguramente has escuchado o visto el cuento de Pinocho, ¿verdad? Pues Pinocho es un muñeco de madera al cual le crecía mucho la nariz cuando decía mentiras, ¿verdad? Entonces él aprendió que no debe decir mentiras para que su nariz no crezca. Entonces hay un cuento de Pinocho y también tenemos una cancioncita. Entonces, si no conoces la canción, el día de hoy la vamos a aprender juntos. Entonces vamos a pedir ahí, por favor, nuestra cancioncita para empezar nuestro tema. Puedes en casa bailar, puedes soltarte y expresar tus emociones y la canción dice así. Viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido, porque un cruel espantapájaro bandido, lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos y una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía y el viejo cirujano no sabía a quién pedir, prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. ¿Puedes bailar en casa? Si estás acompañado de papá, de mamá, de hermanos, puedes danzar, relajarte y disfrutar también de la música. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía y el viejo cirujano no sabía a quién pedir, prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó y Pinocho sonriendo despertó y Pinocho sonriendo despertó ¡Pinocho! ¡Pinocho! Muy bien, espero que te haya gustado esta hermosa canción con la cual vamos a relajarnos y vamos a aprender. Como pudiste escuchar, nuestra canción menciona muchos personajes. Mencionó un hada, mencionó también un viejo cirujano y también mencionó un espantapájaros. ¿Verdad? Pero nuestra canción se basa principalmente en un personaje que ya lo hablamos al principio. ¿Quién es este personaje? ¡Pinocho! Muy bien. Podemos decir fácilmente la palabra Pinocho. Ahora vamos a pasar a lo que tú tienes que aprender en primer grado que es escribir. Para eso existen fonemas y grafemas, lo conocemos nosotros. Ustedes como niños y niñas lo conocen como las letras. Y pues me imagino que el tiempo que estuviste en el aula aprendieron algunas letras. El día de hoy con la palabra Pinocho y vamos a recordar a nuestro personaje, aquí lo vamos a tener presente en toda esta sesión de aprendizaje. Y pues vamos a pasar acá y vamos a observar cómo se escribe la palabra Pinocho. Y podemos observar que esta palabra cuenta con tres sílabas. Recordemos que las letras, consonantes y vocales nos sirven para formar sílabas. Posteriormente, después de las sílabas, formamos palabras. Entonces acá, ustedes pueden observar que la palabra dice Pinocho. No te preocupes si en este momento tú todavía no puedes leer la palabra, sino que vamos a aprender la estructura de esta palabra. Y nos vamos a dar cuenta que esta palabra está formada con tres consonantes, que son las que el día de hoy vamos a repasar o a conocer. Tenemos como primero la letra P, su sonido P, y agregamos las vocales para formar su familia silábica, ¿verdad? También vamos a encontrar la letra N, que su sonido es la N. Y cuando agregamos las vocales también vamos a formar la familia silábica de la N. Por último, encontraremos la letra CH, que es una letra compuesta por dos, que es, conocemos esta, la C, la conocemos como la C de casa, y la H muda. Le llamamos muda porque no tiene sonido cuando está sola. Al unirse con la C forma la letra CH. Entonces, estas tres letras son las que el día de hoy nosotros vamos a conocer y a repasar si ya la viste con tu maestra o tu maestro en el aula. Pues el día de hoy nada más las vamos a repasar. Vamos a pasarlas de esta área para acá y vamos a formar la primer familia silábica. Así como todos nosotros tenemos familia, las letras también tienen su propia familia. Y se forma con las cinco vocales. Entonces vamos a formar aquí la familia silábica de la P. ¿Qué tienes que hacer tú? Unir la letra P con cada una de las vocales. Y entonces vamos a formar PA, PE, PI, PO, I, PU. A esto nosotros le llamamos familia silábica. Muy bien, entonces ahora vamos a formar lo que es la familia silábica de la letra N. Vamos a colocarla por acá en este espacio y tú puedes hacer en casa lo mismo, ¿verdad? Colocamos las cinco vocales y formamos la familia silábica de la N. Que en este caso sería NA, NE, NI, NO, NO. Y por último formaremos la familia silábica de la letra CH. que sería CHA, CHE, CHI, CHO y CHU. Te das cuenta de esta manera formamos lo que son las familias silábicas. Ya cuando aprendimos a formar las sílabas, entonces ya procedemos a formar nuestras propias palabras. Podemos formar palabras con las mismas las mismas sílabas de cada letra o las podemos ir uniendo o podemos irlas compartiendo unas con otras. Por ejemplo, podemos formar la palabra PACH. Las vamos a colocar de este lado para que tú puedas observar. Utilizamos la sílaba de la familia silábica de la P y ahora vamos a utilizar CHA para que tú te des cuenta cómo se empiezan a formar las palabras. PACH. Recuerda que en nuestro abecedario siempre existen letras que bajan y algunas otras que suben y otras permanecen en la línea. Eso es muy importante que recuerdes para que tengas una escritura correcta. ¿Verdad? También podemos formar la palabra PAPÁ utilizando las dos sílabas PAPÁ. Por acá tenemos otra sílaba y vamos a formar otra palabra. La palabra PAPÁ recordemos que lleva una tilde para hacer el acento correcto. Muy bien, y así podríamos formar muchas palabras. Si utilizamos la familia silábica de la N también podemos formar la palabra NENA. por ejemplo y tú poco a poco te das cuenta cómo puedes ir tú aprendiendo a formar y armar palabras, ¿verdad? Agreguemos una más y vamos a colocar a ver vamos a utilizar la sílaba PÍ y la sílaba NO para formar la palabra PÍ. Entonces nos damos cuenta que las palabras forman sílabas las letras forman sílabas las sílabas forman palabras y posteriormente cuando tú ya aprendas a hacer las sílabas a formar las sílabas podemos ya escribir palabras y podemos pasar también a la otra fase que es armar pequeñas frases. Obviamente eso va a ser un proceso de espacio porque tienes que ir aprendiendo paso por paso para que tu aprendizaje sea significativo y aprendas muy bien a leer y a escribir. Muy bien. Si ya conocemos por ejemplo la letra L y podemos formar la sílaba LA podemos escribir una frase corta en este caso podríamos escribir LA PACH recordando siempre dejar espacio entre palabras es muy importante que realices la escritura de manera correcta y todo esto lo aprendimos a través de la palabra Pinocho ¿verdad? nuestro personaje de nuestra canción que conocemos a través de un cuento muy bien bueno ahora vamos a recordar un poco lo que hablamos en nuestra canción se recuerdan que alguien agredió a Pinocho en la canción ¿verdad? porque dice que Pinocho estaba dormido y un espantapájaro bandido lo encontró durmiendo y lo atacó cosa que no está correcta ¿verdad? porque a ninguno nos gusta que nos ataquen o nos agredan ¿verdad? y muchas veces estas cosas también pasan dentro de nuestras aulas o a veces pasan en casa también preferiblemente pedimos pues que no suceda pero suele suceder entonces para eso vamos a pasar ahora con este cubito o dado de las emociones vamos a recordar que pobre Pinocho imagínate cómo se sintió cuando vino el espantapájaro y lo golpeó ¿verdad? ¿cómo se pudo haber sentido? pudo haber sentido enojo se pudo haber sentido triste asustado preocupado ¿verdad? y también cómo se sintió cuando el doctor llegó a revisarlo se preocupó pero cuando ya llegó su hada quien le otorgó su corazón de fantasía Pinocho se sintió muy contento ¿verdad? eso quiere decir que nosotros tenemos emociones ¿verdad? y para eso es que tenemos nuestro cubo dado de las emociones ¿verdad? entonces podemos elaborar en casa un cubo como este y colocamos caritas por ejemplo de este lado tenemos una cara de preocupado triste alegre asustado y enojado ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a trabajar este cubo de las emociones? vamos a hacer lo siguiente puedes trabajar con tus hermanos en casa con papá y con mamá y vamos a hacer un círculo y vamos a turnarnos para ir lanzando nuestro dado puedes hacerlo sentadito en el piso puedes hacerlo también en una mesa y vamos a hacer un par de juegos para darles un ejemplo lanzamos nuestro dado ¿y qué nos resultó? la emoción de enojado ¿verdad? como les decía en este caso el participante nos puede decir ¿en qué momentos de su vida se siente enojado? ¿verdad? en casa nos podemos sentir enojados porque tal vez mamá tuvo que salir y no queríamos que saliera o tú puedes tener alguna diferencia con un hermano y por eso me siento enojado ¿verdad? entonces cada participante nos va a ir diciendo qué emoción siente o qué situaciones de la vida lo hacen sentir según la emoción que le corresponde en el dado muy bien al pasar ese turno pues el siguiente participante lanza su dado y aquí nos cayó un comodín en el comodín podemos entonces repasar y podemos pedirle al participante que nos diga de qué se trató el tema que nos diga una palabra que aprendió el día de hoy en las clases y así y pues lanzamos otra vez el dado otro turno y nos cayó la emoción de tristeza ¿verdad? entonces el participante nos va a decir en qué situaciones de la vida se puede sentir triste puede ser posible que tú te pongas triste porque no puedes ir a la escuela en este momento ¿verdad? pero todo va a pasar todo es temporal y pronto estaremos juntos de nuevo entonces hay situaciones que tal vez nos hacen sentir tristes en casa o en la escuela ¿verdad? y así podemos ir lanzando vamos a hacer un último tiro para ver qué emoción nos resulta aquí enojado ya pusimos enojado vamos a ver aquí está vamos a ver este otro preocupado ¿qué situaciones en casa nos pueden hacer sentir preocupados? en este momento pues podemos estar preocupados por alguna enfermedad o porque papá no ha llegado o alguna situación o porque me pelé con mi hermano o alguna situación así que se pueda dar en casa podemos ir expresando nuestras emociones ¿verdad? lo importante es tener la confianza con los miembros de nuestra familia de expresar lo que sentimos ¿verdad? entonces esto sería lo que aprendimos el día de hoy podemos para dar una recomendación recuerda que puedes hacer tu silabario puedes utilizar papeles de colores si no tienes a tu alcance papel de colores puedes utilizar papel de reciclaje hojas que ya has utilizado anteriormente las podemos cortar para fomentar también el reciclaje y puedes tú mismo formar tu silabario con las letras que has ido aprendiendo y puedes tú jugar con tus hermanos con papá o mamá o con quien convivas para que te ayuden a formar palabras y tú puedas ir practicando este proceso de lectoescritura que es tan importante para ti y para todos los niños de primer grado ¿verdad? también te recuerdo que puedes utilizar libros que puedes utilizar revistas que puedes utilizar periódicos también para recortar y también para leer ¿verdad? pídele a papá también que te ayude puedes realizar tu cubo de las emociones y puedes convivir y pasar un momento agradable con todos los miembros de tu familia muy bien y recuerda también cuando hagas tu silabario puedes archivarlo para guardarlo en tu portafolio que has estado trabajando anteriormente ¿verdad? muy bien también puedes tú con la ayuda de mamá o papá o quien esté contigo puedes armar tus propios títeres ¿verdad? de alguna otra cancioncita o puede ser esta también que el día de hoy escuchamos ¿verdad? muy bien pues espero que en esta sesión hayas aprendido que practiques la formación de sílabas la formación de palabras y oraciones ¿verdad? para concluir ten presente que debes guardar tus trabajos para que siempre estén en tu portafolio de aprendo en casa ¿verdad? puedes compartir también lo aprendido con un adulto que tengas cerca ¿verdad? para que todos podamos aprender muy bien también recuerda que el 30 de mayo celebramos el día del Popol Vuh y el 31 de mayo celebramos el día o conmemoramos el día de la Constitución Política de la República de Guatemala nuestro bello país ¿verdad? para concluir te recomendamos muy importante la mayor recomendación no olvides lavarte tus manos con abundante agua y jabón si no puedes también utilizar el gel ¿verdad? te invitamos para la próxima sesión esperamos de que estés aquí con nosotros presente y recuerda quédate en casa que juntos saldremos adelante ¿verdad?